como están amigos y amigas les quiero anunciar que estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y suscriptoras no 100 millones no 100 mil 100 pero para mí es una gran alegría que seamos cada vez más personas interesadas en aprender un poco más cada día sobre cómo cultivar plantas ya sean ornamentales aromáticas comestibles porque es tan lindo cultivar nuestros propios alimentos de manera ecológica haciendo nuestras propias herramientas para trabajar en la huerta y no te preocupes porque si tienes poco espacio también puedes tener alguna planta que cultivar así que espero que te suscribas si no lo hiciste aún y que sugieras este canal a tus amistades y nos estamos viendo en nuevos vídeos cada vez que subas y te suscribes tendrás novedades así que aquí te espero y muchas gracias una vez más y